Soy Edgar Fabián Sarango Medina, policía de la banda de la Zona 7 Loja. Con este tema musical quiero enviar un mensaje a todo el Ecuador y el mundo entero y agradecer a todos los médicos y enfermeras en esta ardua labor. Hoy yo te reclamo por salir de casa, no quiero que nadie más se contamine porque si sales encontrarás la muerte, valor a tu vida y la de los demás. Quiero protegerte de esta pandemia, quedándote en casa me ayudarás mientras tú no salgas estarás protegido por un policía y un militar. A mí no me asusta un tipo lengua larga que solo presumen para apantallar Yo soy de los polis que no temen nada y al que se atraviese lo arrestaré. Quédate en casa, no salgas.